hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy día vamos a estar haciendo un skin care así que vamos a empezar bueno el día de hoy se me antojó hacer un skin care así que vamos a la hora bueno en este caso pues vamos a ponernos una vincha para estar más cómoda entonces vamos a ponernos nuestra villa el caballo ahora sí ya no nos va a molestar bueno espero que se escuche bien ya que tengo el micrófono estoy grabando con el ipad para pues porque como no puedo mover la cámara por lo mismo de que tengo conectada con una batería con cable y así así que no quería puedes mover todo eso así que vamos a hacer un vídeo muy fácil bueno ahorita son como las 3 de la tarde así que vamos a aprovechar así que bueno chicas estoy retomando otra vez a tomar líquido porque les confieso que últimamente no estaba tomando mucho líquido y pues que saben que a veces se nos da la locura por tomar bastante soda o gaseosa como le llamen ustedes entonces pues vamos a hacer el día de hoy pues vamos a tratar de tomar bastante líquido entonces para eso pues represento mi botella de agua que va a estar presente en mis vídeos vídeos así como dios express así que bueno chicas ahorita estoy sin nada de maquillaje en lo que si me puse ha sido este lentes de contacto como pueden ver que está tengo aquí algunas cosas de mi skin care por ejemplo exfoliante no me voy a poner no me voy a pasar el día de hoy solamente vamos a hacernos un poquito masajito nada más mientras que vamos practicando un rato así que quería utilizar una crema también esto es una crema jelly este de aquí que es la de dulce food esta de acá por ejemplo la vamos a estar pasando y me gustan mucho las cremas que son grasosas para o sea hay cremas que son como bien humectantes pero hay unas cremas que contienen bastante como de grasita cuando tiene bastante grasita a mí lo que me gusta es aprovecharlo en hacerme masajes entonces de esa manera pues yo aprovecho pues en hacerme los masajes así que vamos a estar probando esta crema bueno chicas ahora sí vamos a comenzar vamos a estar utilizando esta y ustedes saben que yo también tengo esta de aquí que es una mariposita que yo la utilizo para hacer mis masajes faciales esta de acá es de silicón pero es un silicón duro que ya muchas veces se los he comentado esta parte es lisa y la otra parte es áspera tiene estos estos puntitos que lo que a mí me gusta es cuando por ejemplo tienes un jabón pues puedes como lavarte que a mí me gusta hacerlo así pero en esta ocasión vamos a hacer con unos masajes también a la misma que vamos a estar utilizando esta crema huele rica y ya que tengo mis puñazas vamos a estar echando un poquito de crema aquí en nuestra carita entonces lo vamos a dejar ahí un ratito y vamos a hacerlo yo la verdad yo prefiero hacerlo con las manos utilizan brochita hasta para pasarse las cremas en este caso bueno yo lo voy a pasar así nomás vamos a ponernos también en esta zona de acá bueno los masajitos faciales ustedes saben que para mí también son muy importantes entonces por eso que yo no les voy a mentir no es que lo haga a cada rato ni todos los días ni tres días al día hay días en que uno pues la verdad la verdad sinceramente a veces no está tan ocupada que luego después se nos olvida verdad y no es por mentir hay momentos en que se nos olvida y no es porque seamos flojas sino que a veces hay bastantes cosas que hacer en casa que muchas veces nos olvidamos nuestras cosas de mujer así que lo que hago es hacer esto entonces lo que a mí me gusta es que esto ayuda a deslizar más rápido entonces de esta manera no te van a doler los masajes entonces va a ser más fácil y más práctico no sé lo que yo hago es siempre jalar desde acá hacia la parte de arriba y llevándolo hasta arriba ok de esta manera vamos a hacerlo también estuve pasando lo que es un poco de de corriente en la cara ustedes saben ya de esa maquinita que bota corriente entonces eso de ahí también ayuda y hacemos acá también yo he visto que también cuando se hacen los masajes como que hacen así porque lo pasas como que presionas y a la hora que tú presionas sientes como unas bolitas entonces a veces hay grasita entonces tenemos grasita a veces como en forma como encapsuladas algo así entonces a veces la radiofrecuencia ayuda como que a triturar las algo así escuchado igual cuando estás en la barriga no en los rollitos de más y todo eso ok ahí está vamos a hacer esto que los masajitos no pueden ver bueno disculpen que tuve que cortar entonces lo que yo le hago aquí en la frente lo que yo hago es jalar de abajo hacia arriba igual todas estas partes de lo que es la mariposita esto lo llevamos así hacia arriba a mí lo que me gusta es eso porque hace que te relaje completamente y la verdad no sé si ustedes suelen hacerse sus masajitos pero a mí me gusta hacer en la parte de la frente utilizar los puntitos entonces lo que yo hago es como sobar los frotar hoy me gusta mucho aprovechar las cremas que tengo como para poder este sacar de esa impureza a veces y bueno chicas ignoren mis cejas porque estoy dejando estoy dejando crecer mis cejas un poco pero de esta manera voy haciendo mis masajitos a mí lo que me gusta es remover esta parte bueno estoy cachetoncita así porque subí de peso pero eso se puede quitar lo mala gente no se quita así que vamos a mover un poquito esta grasa esta grasa que tenemos acá duele un poco pero con el aceite podemos ir haciendo los masajes de esta manera ok luego después también lo hacemos acá a mí me gusta pasar bastante bastante en este lado para evitar las patas de gallo ok aquí vamos jalando esta zona igual hacemos en el otro lado a mí me gusta mucho las cremas los por ejemplo estos de acá que son de wishful también son muy buenas me gusta porque son aceites y pues es un serum pero es bien aceitoso ya tiene rosas tiene el jugo de zanahoria y a mí me gusta mucho pero me gusta más como para hacer los masajes y todo eso así que bueno chicas ahora sí vamos a dejar un ratito y nos vamos a pasar un pañito bien mojadito vamos a pasar un ratito bueno ahora sí quiero ver si esté conectado vamos ahora esto está mojado y vamos a pasar en todo el rostro muchas veces cuando hacemos mensajes sacamos bastantes impurezas del rostro por lo que andamos moviendo y cada vez uno tiene tanta suciedad en la cara y a veces uno piensa que está limpia verdad wow es verdad que tenemos visto adelante y bueno aquí lo que me gusta es que hacemos los masajes y esa es mi intención hacer los masajes y luego de eso lo que yo voy a estar haciendo es que me voy a poner una cremita entonces para eso vamos a estar usando bueno yo la crema la crema que voy a estar usando bueno aquí tengo otro tipo de crema aquí lo que tengo un desmaquillante está aquí ya no es de wishful porque yo lo cambié por lo mismo de que se me cortó entonces lo que yo hago pues es ponerle el desmaquillante en crema que es de post y ahí le he puesto para que la verdad es muy bueno lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar el aparato este de aquí este aparato es bueno pero saben que a veces es un poco incómodo pero bueno es un poco incómodo por lo que te pasa un poquito de electricidad me entiendes por eso lo digo vamos a pasar cremita también y vamos a igual vamos a pasarle con las manitos en la frente y yo me paso en todo todo toda la frente y también nos pasamos en el área del col en las noches si yo me paso bastante crema y me lo dejo así como de más algo así me gusta que no hay que pasar de más la crema y dejarla ahí ok esta crema por ejemplo es muy buena pero lo que no me gusta es que al toque se seca no te mantiene hacia aumentado y como que se seca no no es como la azul la azul que yo tenía proyecto ahorita no tengo ahorita no tengo porque ya se me agotó pero vamos a probar esta y aquí que esta es una crema pues hidratante esta era muy buena pero como ustedes saben a veces cuando ya tienes hijos adolescentes pues agarran agarran mis cremas y en fin vamos a pasar esto es buenísimo pero bueno yo la voy a tener que ponerle otra cremita y para no perder el frasquito vamos a ponerle ahí que hay en este lo vamos a poner en el 2 ay dios siento la corriente y como hacia la ceja y esto de acá lo que vamos a hacer es hacia arriba vamos a llevar esto hacia arriba voy hasta en mi cabeza por dios me vengan como me dijo hoy no me siento hoy dios no se leen unas cosas se siente mejor raro la verdad cuando te vas pasando esto pero en fin todo sea todo sea para no tener muchas arrugas chicas supuestamente dicen que esto le va a ti que no sé qué pero yo pienso que hay que ser muy frecuente con estas cosas no es como que de una noche a la mañana ya te va a dar el resultado lo tienes que hacerlo a cada rato o sea por más económico que sea el producto tienes que ser muy frecuente en esas cosas porque si tú no eres frecuente pues de nada te va a servir en realidad en hacerte todos los menjujes que te quieras hacer así que en esa parte hay que ser muy conscientes cuando vamos a hacernos estas cosas la crema esta crema por ejemplo esto no se nos suele secar así nomás el proceso que yo quiero comprarme el azul y ponerla ahí como en la telos este es un vídeo relajante nada más relajante no es para otra cosa más dije que chicas es que la verdad y que hay que darnos nuestro tiempo también para darnos este un poquito de vanidad un poquito de nuestros gustos ya no tiene nada de malo con otras a muy aparte de ser madres también somos mujeres y muchas veces por estar siempre hay con nuestros niños y todo a veces se nos olvida nosotros no nos olvidamos de nosotras mismas entonces aunque sea tomense una media hora enciérrense como yo me he cerrado ahorita para hacerme mis masajes y poder arreglarme aunque sea un rato por eso que por eso que traje yo mi tocador para acá para mi cuarto mi habitación es pequeñita ustedes saben que es pequeñita pero dije vamos a hacer el esfuerzo pues de hacerlo sino que a veces uno estaba muy ocupada chicas con tantas cosas y pues me hubiese gustado haber trabajado un poquito más en youtube pero a veces no se ha podido y no se ha podido no es porque no quiera en realidad sino que a veces muchas veces es porque falta de tiempo y también a la misma vez de trabajar y todo pues hay que también tener tiempo para para la familia entonces no a veces no me da el tiempo para hacer todo eso y las veces que he hecho pues no me ha alcanzado y bueno chicas le pasamos ahí un poco ok esto de acá así te va a pasar corriente como les digo miren ahí ven como modelo ceja a mí mi vida hoy no en el diente y listo ok un rato nada más lo paso porque ya me da miedo por pasarme esas cosas pero en fin también también me pasaba esta cosita esto es lo que esto solamente es un masajeador nada más es lo único y vamos a otra vez a la mano en la casa y bueno chicas ya para acabar aquí lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de este que es para las ojeras es un poquito más en lo que ya no sale lo que saca del repuesto vamos a ponernos una crema protectora y dicen que a pesar de que no sales a la calle así que esta de acá también tiene protección es aquí también tiene y este es a base de leche y tiene 50 y este lo que me gusta es que es bien como lechosa y me agrada porque te deja la piel humectada entonces yo lo que hago es pasar así el tubo de la cara así que la piel te la deja súper enoctada y eso es lo que a mí me gusta de esa piel ya está súper humectada la piel y ahí me pueden ver con todas mis interfecciones con un poco de pegamento que no me salió qué horror por dios pero bueno lo importante es que me vean la piel como les digo estoy dejando que me crezca la ceja vamos a ver cómo me crece pero bueno así es como quedaría pues un skin care muy rápido y express nada más como un pequeño masajito un poquito de crema y ya está bueno dejamos ahí nada más la crema y lo que voy a hacer es ponerles unas gotitas estas gotitas bueno mi mamá me mandó también que contienen vitaminas y esas cosas hay una ocasión en el piquito en el ojo pero bueno estos lentes a mí me gustan bastante estos son bien fríos o sea tiene la sensación de que son como mentolados así que eso lo dejo ahí nada más para relajar un poquito los ojos y también me gusta porque son como para el cansancio a veces cuando tienes mucho cansancio en la vista pues esto te ayuda bastante así que así es como quedaría chicas pues mi piel sin maquillaje como pueden ver y listo así que nada más espero les guste y bueno chicas espero que les haya gustado este mini vídeo nada más aquí como que más relax más tranqui en el cuarto así que bueno nos vemos de aquí hasta el próximo vídeo cuídense mucho y no también no te olvides de seguirme también cortitos por allá es donde a donde voy siempre a hacer mi pintura así que nos vemos chicas chicas chicas